Las carreras de caballos, como dejan emociones, Nuevo Leon y Tamaulipas, traen muchos cuacos veloces, vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre. El 07, este es el 07, defiende los colores de la cuadra, paso, es caballo al azar, lleva mantilla naranjada con vivos en color negro, juega por el lado de la contrabara, y en sus lomos con Ángel Sánchez, el del cerro, defiende colores de la cuadra, Diamante Reisi, caballo al azar, juega por el lado de la vara, lleva mantilla mexicana, y en sus lomos con Beto Palacios. Aquí pasa el del cerro, este es el del cerro, defiende los colores de la cuadra, Diamante Reisi, caballo al azar, lleva mantilla mexicana, juega por el lado de la vara, y en sus lomos con Beto Palacios. Aquí pasa el 07, este es el 07, defiende los colores de la cuadra, paso, caballo al azar, lleva mantilla naranjada con vivos en color negro, juega por el lado de la contrabara, y en sus lomos con Ángel Sánchez, el famoso potente. ¡Junto! ¡Pontalo tú! ¡Corre la rifa! ¡Está corriendo la rifa! ¡Este es el perfeto número! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!